Conoce las maravillas del mundo sin moverte de tu casa desde el ordenador. Con este sencillo recurso tienes a tu alcance algunos de los espacios más bellos del planeta, divididos en tres categorías, las maravillas naturales, las del mundo antiguo y las del mundo moderno. No tienes más que pinchar en una categoría y aparecerá un mapa con las ubicaciones de las maravillas modernas más bonitas, o las consideradas las siete maravillas del mundo en este caso. Para ver una de ellas no hay más que pinchar y nos aparece una información sobre la que podemos avanzar y pinchando en imágenes una serie de imágenes de dicho monumento. Así podríamos visitar cada una de estas, pero podríamos ver también las del mundo antiguo, que son estas siete que nos aparecen, o las maravillas naturales, que son estas otras siete.